Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí está su amiga Carmen García y bueno, este mensaje, este video va dirigido especialmente para todos mis amigos que están súper mamados, súper fit, súper fitness, súper sabrosas y todo, que nos dedicamos especialmente a las pesas o a tomar proteína en polmo, ¿verdad? Esto es más que nada para pedirles un enorme favor. ¡Laven por favor su shaker! Donde guardan su proteína, su botecito o lo que tenga para guardar su proteína, por el amor de Dios, por favor háganle este enorme favor a esta bella mortal y a toda la humanidad fitness y de los gimnasios, por favor, laven, laven su shaker. No hay nada, nada más desagradable que estar al lado de una persona que hasta te da miedo cuando va a abrir su, su, cuando te dice, ay, me voy a tomar mi proteína. ¡Ay, no! Y tú así de ahí, por favor, por favor, no, que no apeste. Es la verdad, muchos de ustedes se van a identificar conmigo y la verdad es que sí o no es súper, súper desagradable. Así es que por favor les voy a pedir, yo sé que a lo mejor están todo el día afuera en el trabajo, que los toppers y todo este tipo de utensilios los andan trayendo en el coche y bueno, no les da tiempo ir a lavarlos pronto. Pero entonces, por favor, cuando llegues a tu casa en la noche, ponlo a remojar con un poquito de cloro y más jaboncito y al otro día temprano lo enjuagas, así vas a evitar que se le vaya un poquito el olor, pues ese olor feíto que la proteína en polvo a veces produce. Pero por favor, por favor, por favor, háganme caso, lávenlos, de verdad, de verdad. Los toppers ya sé que luego pues huele medio rarito, el pollito a veces huele medio raro, el brócoli también, eso no hay manera de evitarlo, pero esto sí, por favor. Lava tu shaker de tu proteína, no lo dejes ahí dos, tres días en la maleta y después lo quieres usar y apesta, la verdad, es la verdad, por favor, amigos. Háganme ese enorme favor, voy a ser muy feliz y harán muy felices a todos sus compañeros de gimnasio y fitness y todo eso, ¿sale? Bueno, pues nada, eso era todo lo que les quería decir, su amiga Carmen García con muchos besitos, mucho cariño, bye.